Kunan, rikushu, nyukanchih, yacha y gunata. A continuación, en el telediario, la nota intercultural. La pesca es una costumbre común en nuestros quichuas, quienes son especialistas para la cacería. En este punto diremos que también han desarrollado varias formas de pesca para capturar peces y otros animales acuáticos, empezando desde la técnica de agarrarlos con la mano, tanteando en las piedras donde están pegadas las carachamas. El periodo más favorable de la pesca es en tiempo de flores porque los peces se producen y las carachamas se encuentran en gran número. Es también la época donde los quichuas salen a pescar con atarrayas en las corentadas de los ríos donde caen abundantes peces. El pescado constituye una fuente importante de alimentación del pueblo quichua. Junto con la carne de mon, proporcionan la proteína necesaria en la dieta. Los hechos culturales son transmitidos por los adultos a los niños. A manera de enseñanza, les cuentan cómo es el proceso de pesca, advirtiendo los peligros que se pueden encontrar dentro y fuera del río. Aprendí viniendo con mi papá al río y... Y pues como él venía a pescar, yo venía siguiendo y él me enseñó cada que venía cómo se pesca, así se pesca. Y me dijo que cuando ve a los mayores, usted tiene que ver cómo se pesca y meter la mano así en las piedras y coger los pescaditos. Es así como por generaciones se sigue manteniendo esta cultura en los quichuas de Napo. Ali TV, la televisión pública de Napo.